Tiro al Blanco Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Ojalá Felipe García, concejal de Dos Quebradas, venga el martes acá y le cuente la verdad a los dos quebradenses. Se dé a certificar, se dé a certificar en la avenida de Suracampereya, su SOAT y su técnico mecánico. No se duerman los laureles, porque si no, le hacen un camparendo y pierde chiche y limonada. Se dé a certificar su SOAT y su técnico mecánico. El hijo de Petro sigue en la calle. Ser pillo, si paga definitivamente. O ser amigo de los pillos para que no le hagan daño a usted como pillo. Palabra más, palabra menos. CertiAuto, cerca de la gobernación de Resalda, aprende a conducir solo en CertiAuto, CertiAuto, CertiAuto. Si tiene problemas con su licencia de conducción, allá también se lo solucionamos. Solo en CertiAuto. Hoy juega el Pereira, antes de hoy a Cachicó. Sigo creyendo en el grande Maticano. Diagnóstico Centro. Amigo de todos. Primer dardo, señor, no diputado, sino candidato a la Asamblea. Próximo diputado. Próximo diputado. ¿Es él de quién? Él es 52. Él es 52. Él es 52. Eso, ¿sabe qué me gusta de su campaña? Javier Ocampo es alcalde del municipio de La Virginia. Que usted no promete. Sí, creo que aquí lo que hay que prometer, James, es trabajo. Decirle, y le estoy diciendo a toda la comunidad, ¿qué vengo a decir? Trabajar juicioso, arduo y duro por todo el departamento, por todos los municipios, por los corregimientos, Bereda y por Pereira. Tenemos que trabajar fuertemente porque lo que pasa en Pereira se refleja en los municipios y viceversa. Si tenemos los municipios con desarrollo, Pereira también se desarrolla. Y veo que de los poquitos candidatos que anda con su llave, por ejemplo aquí en Pereira anda con Gustavo Villanueva, cuando va a los municipios anda con Juan Diego Patiño, cuando está acá en la zona rural anda con Michael Lopera. Creo que ese trabajo está siendo bonito y mostrándose cómo es. Sí, dentro del Partido Liberal yo creo que estamos haciendo todo ese equipo. Gustavo Villanueva como concejal y próximo concejal también que está aspirando nuevamente, con Michael Lopera, nuestro próximo alcalde, y con Juan Diego Patiño para la gobernación. Yo creo que ese trabajo, entre todo eso, es un trabajo articulado, un trabajo juicioso para el desarrollo del departamento y de la ciudad de Pereira. No vaya a ser campaña sucia para ganar asamblea. No, para nada, ese nunca ha sido nuestro estilo, James, siempre ha sido una campaña de cara a la comunidad. Esas se las dejamos a otros que hoy ya empezaron a tirarnos en la Virginia en varias partes porque es como la forma de hacer política. Yo pienso que hoy la política hay que hacerla con propuestas, una política clara, una política de enamorar a la comunidad, de decirle qué queremos hacer y que la gente hoy sienta que lo que hicimos en la Virginia se va a reflejar también en el departamento. Así como trabajamos juiciosos los cuatro años como alcalde en el municipio, lo vamos a hacer estos cuatro años de la asamblea del departamento. En el tarjetón lo encontramos L52, por eso no le hablo de Javier Ocampo. L52, hoy lo que está pasando en el país, tema Petro, tema ex ministro Prada, tema Nicolás Petro, tema muertes de nuestras policías y nuestras policías, eso está generando miedo y pánico en Colombia. Sí, pienso que hoy todo esto lo que hace es generar un tema de incertidumbre en el país de generar más polarización de la que se ha generado hoy. Ojalá Dios quiera que todo salga, se esclarezcan todos los temas y en realidad se le diga al pueblo colombiano la verdad. Yo creo que lo que necesitamos también los colombianos es que se hable con la verdad y se le cuente lo que en realidad ha pasado para que el pueblo colombiano pues no podemos seguir escondiéndole cosas. Yo creo que las cosas, como le dije ahorita, la política hay que hacerla con claridad y de frente a la gente. Él es L52, Javier Ocampo, candidato a la asamblea por el Partido Liberal. Señor, bendiciones. Amén, muchas gracias a ti y un saludo muy especial a todos los que te siguen por las redes sociales. Somos Canal Véalo. Música James, segundo dardo, el Partido Liberal sigue dando de qué hablar. Y mucho, entre ellos, bueno, la gente la dice man quién es. Bueno, pues a ver, Alexander, porque pues hombre, nunca va a dar oportunidad tantos años que lleva acá y bueno, Alexander Loaiza, directorista municipal del Partido Liberal, James. Así de claro y así de sencillo. Gustavo Villanueva, L19 el Consejo de Pereira, ¿no? Sí, James, nos tocó el último número para mejor pedagogía, L19. ¿Qué le preguntaría usted a Villanueva? Bueno, pues a ver, concejal, el Partido Liberal ha hecho grandes cosas por la ciudad. ¿Por qué tenemos que elegirlo usted nuevamente con el L19? Hay que elegir a Gustavo Villanueva con el L19 porque trabajaremos por el campo, por el bienestar animal, por el bilingüismo y por el prendimiento. Usted hace parte del equipo de trabajo de Aníbal Hoyos y Javier Ocampo. Esta es una llave bien interesante. Javier a la Asamblea y Gustavo al Consejo. Claro que sí, siquiera lo nombró. El Partido Liberal tiene hoy un representante a la Cámara, Aníbal Hoyos, del cual nos sentimos orgullosos de pertenecer y, por supuesto, estamos en la fórmula a la Asamblea con el L52 y con el L19 con Gustavo Villanueva. ¿Ganar y solo ganar? Sí, ahorita vamos a ganar. Estamos trabajando para hacer las mayores votaciones, tanto en Pereira como en Risaralda, con el apoyo de Aníbal Hoyos. ¿Y ganar con Michael Lopera y Juan Diego Patiño? Claro que sí, el Partido Liberal tiene también excelentes candidatos. Esto es a la alcaldía de Pereira con Michael Lopera y a la gobernación de Risaralda con Juan Diego Patiño. ¿El respaldo es total de Gustavo Villanueva para Michael y para Juan Diego? Sí, claro. El equipo está Consejo Gustavo Villanueva, L19, Asamblea Javero Campo, L52, alcaldía de Pereira, Michael Lopera y gobernación Juan Diego Patiño. ¿No a las campañas sucias? No, necesitamos campañas propositivas, no campañas de ensuciar los demás. ¿Mensaje para los perreiranos como candidato al Consejo de Pereira? Necesitamos que siga llegando al Consejo de Pereira gente preparada, gente que conoce la ciudad y gente que recorra los barrios y hará gestión por las comunidades. ¿Un mensaje para los perreiranos para que crean en Gustavo Villanueva? Bueno, perreiranos, el Partido Liberal, y quiero insistir en ello porque ha sido un partido que la ciudad, el departamento lo ha reconocido. Y pues tenemos grandes candidatos y L19, Gustavo Villanueva es uno de ellos, por el cual solicitamos muy cordialmente que lo elijan. L19 porque será una muy buena opción en el Consejo para el próximo cuatrenio. Señor, bendiciones. Bendiciones a usted, James, y a todos sus seguidores. Somos Tiro el Blanco, Gustavo Villanueva y Alexander Loaiza aquí en Canal Vealo. Te vamos a enseñar a identificar un billete de lotería falso de uno real. El primer tip es identificar el logo que se encuentra en la parte inferior de cada fracción. Aparece una J y una L o el logo de la lotería Risaralda. En cada fracción, en la parte superior izquierda, ustedes encontrarán un círculo que la mitad está de color. Si ustedes lo ponen a la luz, verán que se completa con un tono gris o más oscuro. Y si compras una fracción, pues asegúrate de que lo que hay en la tirilla con la que se queda el lotero de confianza también esté en esa fracción que compraste. Somos Tiro al Blanco. Sofía Petro sale a decir que su papá es honesto. Honestidad es haber pertenecido a un grupo guerrillero. Honestidad es permitir que ese grupo guerrillero mate, viole, secuestre, extorsione. Honestidad es permitir que hoy el pacto histórico esté inmerso en la corrupción en Colombia. Honestidad es ser mal papá o negar a su propio hijo. Honestidad es recibir dinero del narcotráfico como lo mostraron en campaña. Honestidad es omitir y permitir que lo ilegal crece en Colombia. Honestidad es tener nexo con lo ilegal, narcotráfico y demás. Eso es honestidad, Sofía Petro. Oye, uno puede defender al papá. Diga que el man es inteligente. Diga que el man es agaz. Diga que el man es conversador. Pero honesto, el chiste del día y de la semana. Pura rumba, pura diversión. Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha. Un carnaval de alegría para el mundo. Fiestas de la cosecha. Las del Chupe. Somos tiro al blanco. Los verdes le dicen no. Libertad. Se cae la campaña de Daniel Silva. Silva le regalan a un artista y hace una rumba y recoge fondos. Felicitaciones. Ahora a mí me regalaron a un artista de esos. Para hacer un concierto. Yo sí tengo que ir a salir a trabajar y a moler. A Silva le regalan un concierto de 200 millones de pozos a los artistas. Yo tengo que ir a vender boletería. P.A.P. es una persona. Ir donde los microempresarios y ofrecerles mi producto. Ah, bendecido Silva. Bendecido Silva. Así de sencillo, así de claro. Se le cae la estantería a Daniel Silva porque los verdes son un motor o eran un motor para su campaña. Vamos a ver qué sigue. Mientras a Silva se le cae, a Javier Darío Marlanda se le sube porque llega, tiramos el extra noche, llega el reconocimiento y la aprobación de las firmas. Él y Carlos Isaza, el de la celia, son los únicos en Risaralda que les avalaron las firmas. Muy bien. Pero, Javier Darío tuvo que protegerse porque la registraduría es una parrandea de vagos. Ah, son unos vagos igual. Hoy, 4 de agosto ayer, de nada servía. Que sí, ahora sale a sacar pecho a decir, pero yo no sé si alcanzaría a hacer la modificación. Pero, en fin, sentimiento de todos sí se beneficia. Javier Darío, aproveche sentimiento de todos porque es una oportunidad bonita, bonita, bonita. Y sigo, Juliana, insisto, haciendo recorrido en Risaralda, los diferentes municipios, haciendo eventos masivos y trabajando con las mujeres del departamento de Risaralda. Mujeres están en otros partidos que quieren trabajar con ella porque ven en ella un buen respaldo hacia ellas. Juan Diego Patiño Ochoa, un hombre que maneja muy bien la máquina del sector político, también empieza a trabajar en los diferentes sectores rural y urbano de Risaralda. Conclusión, los cuatro candidatos firmes en esta pretensión del Palacio Gris del departamento, de Risaralda. Risaralda, en sede a pie, es el que definirá quién va a ser el próximo gobernador del departamento. Ningún outfit puede estar completo sin accesorios que lo complementen y lo vuelvan perfecto. El mundo de la fantasía M&M, todo tipo de accesorios para dama y caballero. El mundo de la fantasía M&M, peatonal de la 18 entre sexta y séptima. Centro Comercial El Santuario Local 2, ventas por mayor y al de tal. Somos Tiro al Blanco. Construyamos Colombia. Empieza para ir al servicio de los colombianos. Construyamos Colombia no al feminicidio, no al maltrato intrafamiliar, no a la violación de nuestros niños y niñas. Pero es una linda campaña, pero que queda en el limbo y en el aire. Construyamos Colombia. Oiga, miren, vea. Nicolás Petro es un bandido. El bandido es el que se mueve dentro de lo ilegal. El tipo reconoció que recibió plata del narcotráfico. El tipo reconoció que se gastó la plata del narcotráfico. Y sin embargo los bandidos, jueces y fiscales le dicen váyase para la casa. Es decir, ser bandido sí paga. Ser pillo sí paga y sí sirve en Colombia. El tipo que tuvo que haber intervenido. Y el tipo es el presidente, o sea, es su papá. Primero no lo quiso recibir en el palacio y luego él no lo quiso recibir en la cárcel. O sea, entre bandidos se entienden. Y la corte hoy y los jueces son enmermelados. Y cambiaron y cambiaron y modificaron todo. Ese sinvergüencita no tiene por qué estar en la calle. Pero este es un país que está patas arriba. El Consejo Nacional Electoral le dice al hombre Malboro. Usted puede ser candidato. Y fue el que giró la plata. Y el reconocido de un narcotraficante. Venga, ¿para dónde vamos? Oye, el fiscal, fiscal Barbosa, se lo digo desde hoy. Cuídese, porque cuando usted termine este periodo, algo le van a buscar y le van a echar mano. Así de sencillo, así de claro. Y le anexo a este dardo. Que Dios nos coja confesados. Porque si con Barbosa y todo, han hecho de todo, y han omitido y han tapado, con las tres que vienen, una de las tres de esas damas, que son de bolsillo. Esa es de bolsillo. La fiscalía de bolsillo, la contraloría de bolsillo. Y cuando salga Margarita Cabello, va a ser de bolsillo, este país se va a acabar. Va a ser un mierdero. Así de sencillo, así de claro. Petro es como todos en la guerrilla. Ah, paramilitarismo. Clan del Golfo, todos. El que lo entendió, lo entendió. Petro no es ninguna perita en dulce. Y va a acabar a Colombia. Porque allá se hace lo que él diga. O si no, pues miren, cómo voltearon la torta con el muchachito. El peladito en la calle, la muchachita esa también, en la calle, por celos. Y hizo de todo. Y partes novedad. Entonces, sí, siguen en el proceso. El tape-tape en Colombia, no va a acabar, ni con la derecha, ni con la izquierda. Siempre el pueblo en la mitad. O sea, los narcos siguen creciendo y creciendo. Sino que le pregunten al presidente, que está omitiendo todo eso y está permitiendo todo eso. Colombia hoy, en el DIMO. Cine en Cámara, Cine con Alma. Te espera de martes a sábado con las mejores películas de Colombia y del mundo. Para todos los públicos. Dos por uno para estudiantes universitarios. Encuentra horarios e información en www.camarapereira.com ¿Te imaginas un aeropuerto cerca de lo mejor de la región? En 15 minutos estás en el Bioparque Ucumarí. En una hora te enamoras de Salento. En 65 minutos te diviertes en el Parque del Café. Aeropuerto Internacional Matecaña. Cerca de todos tus destinos. En el Blanco hoy juega el grande Matecaña. Mi Deportivo Pereira ante el conjunto Boyacachi con el Olímpico Hernán Ramírez Villegas. El próximo miércoles lo hará en territorio ecuatoriano ante Independiente del Valle. Un empate del Deportivo Pereira a domicilio. En este certamen lo mete en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Esperando entre Palmeiras y Mineiro. Así de sencillo, así de claro. El sueño sigue latente, sigue vigente. Pereira, vamos a fútbol, a divertirnos. Gracias a Cordep, a Sandra, Melena, Grajal y Socampo. Todo el equipo de trabajo de Cordep que tiene la cancha espectacular. Con buen trabajo, con buen oficio, con buen criterio, con conocimiento y por fortuna pues aprovechando el veranito. La cancha hoy impecable para jugar ante el Boyacachico por la cuarta jornada del fútbol colombiano. Pereira nueve puntos posibles de tres partidos ha sumado uno. Hoy hay que ganar para empezar a generar confianza. Hoy debutan algunos jugadores en el Deportivo Pereira. Ojalá le sigan dando confianza. Yo creo en el Deportivo Pereira. Usted en el blanco, los once corazones que usan la victoria, la primera, del torneo Liga Big Play fútbol colombiano. ¡Lo logramos! Avanzamos en la reducción de la pobreza multidimensional con una inversión de once mil treinta y cinco millones de pesos a través del programa Rizaralda Sin Hambre. La administración departamental benefició a cerca de setenta y tres mil personas con mercados sociales, sopas calientes, refrigerios y complementos nutricionales para las personas más vulnerables del departamento. Mil gracias, Gobernador Víctor Manuel. Gobernación de Rizaralda Sentimiento de todos Por fuera del blanco, los jueces de la República meten a la cárcel al que no deben de meter. Dejan en la calle al que no deben dejar en la calle. Es decir, ¿aplican la norma tan distinto? Si la ley es una, ¿por qué la aplican o la interpretan como le da la gana o cuando les conviene? Me preocupa es lo que viene para Colombia cuando nombren una fiscal de bolsillo que es lo que quiere Petro, qué pecado a este país. ¿Qué es lo que usted quiere decir del gato de tienda? El gato michín, por fuera del blanco. ¿Qué está pasando en el Hospital Universitario de San Jorge? Gobernador, lo alerto, le pongo pilas. Allá matonean, allá atropellan, allá hay ley para los que convienen o los amigos de los amigos. Yo no voy a atacar ni al gerente ni a decir pero allá habrá vengan la gente entre ellos mismos. Eso no es bueno. Allá hay bullying económico, allá hay bullying laboral. Eso no es prudente. Y andan berracos con lo que publiqué esta semana, que fue el miércoles o jueves. De malas, ese es mi estilo. Preguntando quién es el que me está contando. No, en vez de preguntar quién me están contando mejor vayan y actúen y hagan las cosas al derecho y hagan las cosas bien hechas. Así mismo está pasándole el Santa Mónica. El martes les tengo un petate más completo. Pero, ah, ah. Espero el martes al concejal Felipe García para que hagamos un Facebook Live o hagamos todo. Porque me dijo mentiroso. Bueno, perfecto. Concejal. Digamos que usted no utilizó conflicto e intereses. Digamos que usted se ganó eso por obra y gracia del Espíritu Santo o porque su negocio era demasiado próspero. Lo espero el martes. No salga con pretextos chirimoyes y chimbos. Porque usted le empezó a hacer campaña a Diego Ramos diciendo que era el mejor del mundo. Igual que Oscar Mauricio Toro. Cuando era personero, Diego Ramos era el mejor del mundo. Ahora es el peor porque es candidato. Concejal, lo espero. Lo reto con respeto. ¿Mentiroso yo? Amaneceré y veremos. Quiero verlo sentado aquí a mi derecha o a mi izquierda contando verdades. No mentiras que es lo que se le gusta hacer para beneficiar a un candidato como Oscar Mauricio. Oiga, este centro democrático Eduardo Castellón se las tira de impoluto, de honesto y de transparente y de eso no tiene nada como político. Usted se las tira. Es que es muy piloso y lo que es es ventajoso para sus pretensiones políticas. No hablo de la persona. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero escucharlo el martes. Concejal Felipe García. Porque igual no va más como concejal. Porque la gente ya en Dosquebradense. No te creen. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la vida es porque no es visible. Hasta luego. Dosquebradense. No arroje residuos a las calles. En tiempo de lluvia van a parar a los sumideros causando taponamientos y posibles inundaciones. Guárdalos y depósitalos en las canastillas que hemos dispuesto para ello a lo largo y ancho del municipio industrial. Trabajemos juntos por una mejor Dosquebradas. Un mensaje de servicio ciudad. Empresa de los dosquebradenses. Un mensaje de servicio ciudad. Un mensaje de servicio ciudad. Un mensaje de servicio ciudad. ¡Suscríbete al canal!